Ustedes sabían que el primer caballo que existió se parecía más a un perro que incluso a un caballo. Hoy Corcel, en la sección de equinos, le cuenta el origen de los caballos. Corcel, Alimento para Caballos presenta Equinos El caballo es uno de los mamíferos más bellos y que más aporte ha brindado al ser humano. Podemos encontrar sus orígenes en América del Norte, donde habitó hace 55 millones de años Elohipus, su antecesor equino. Elohipus tenía un tamaño que oscilaba entre los 20 y los 40 centímetros de altura, con cuatro dedos en las extremidades anteriores y tres en las posteriores. A simple vista, era similar a un perro. También se han encontrado restos fósiles de esta especie en Europa. Su propia evolución le hizo aumentar su altura hasta los 115 centímetros y perder sus dedos hasta hacerse monodáctilo, es decir, con un solo dedo. Poco a poco su único dedo se endureció hasta desarrollar pezuñas para poder huir de los depredadores. Pronto surgirían sus mandíbulas, desarrollándose hasta llegar a la especie denominada Equus, de aquí el nombre de Quinos, y del que procede toda la familia de los caballos. En realidad, esta teoría no está aceptada por la totalidad de la comunidad científica, aunque sí en la más extendida. Los equinos acabaron por extinguirse en América hasta que los conquistadores españoles exportaron algunas parejas para repoblar Europa. Los aficionados a la doma y la hípica pueden disfrutar hoy de numerosas razas de caballos de gran belleza, resultado de años y años de evolución. Perimercados presenta Ganadores del concurso Un mensaje para mi mascota Pírula y Firulais por Rodolfo Brown Matilde por Katia Ramírez Y Cami por Alicia Valerio La reproducción de los canarios es uno de los temas que más apasiona a los canaricultores y amantes de estas hermosas aves. Por eso hoy don Carlos Valdeperas les habla sobre este interesante proceso en la sección Conociendo los Canarios. Conociendo los Canarios Bienvenidos y buenas tardes a su sección Conociendo los Canarios. Como ya se dieron cuenta hoy tengo un excelente asistente. Él es el que me está preparando lo que yo debo hablar. Y en este caso de lo que vamos a conversar es de algo relativamente sencillo pero que está ocasionando que muchos de los aficionados a la cría de canarios estén desertando y es que están haciendo las cosas a la inversa. Por poner un ejemplo están tratando de poner el campanario sin haber comprado el terreno. En este momento la situación actual no es la época de cría. Lo que hay que estar haciendo en este momento es, como se ve aquí, en los jaulones ir preparando a las hembras, darles una buena alimentación para que ellas vayan haciendo la capa de grasa que necesitan para cuando es la época de cría. ¿Cuándo es la época de cría? Tercer semana de marzo para que terminen la última de junio. En este momento llegan, ponen, hacen la hembra, hace su nido porque maduran primero las hembras antes que los machos. forman el nido y como no es época, usted les pone el macho y la hembra donde le pasó el celo, porque bajó la temperatura, porque no está en celos real, abandona. Hay muchos que ya nacieron los cuatro prisiones y lo llaman a uno por teléfono y dicen mire, ¿qué hago? Ya he perdido 12. Y lo que hay que decirle es, mire, no pierda su tiempo. Todavía no es el momento. A manera de chiste, yo le digo a la gente, mire, consígame en septiembre un chiverre sazón en la mata para poderlo cortar y hacer empanadas de chiverre o dulce de chiverre. No se puede. Es cosa de dar tiempo al momento en que tiene que ser. Entonces yo les aconsejo, porque esta es la vida mía, esto es lo que yo amo, y a mí me gusta conversar, me gusta hablar, y oigo consultas, y me encargo de aconsejar a la gente es no se decepcionen, no es la época de cría, que unas se adelantan y que otras se atrasan igual. Por eso hablamos que en esta raza es a partir de los seis meses que tanto machos como hembras puedan servir para la cría. Pero no son relojes, no son un on-off, no. Ellos hay que dejarlos que vayan madurando conforme el tiempo tiene que hacerlo. En este caso, 19 de marzo aproximadamente a el 21 de abril. Todos los demás intentos que se fallen es por esa fiebre, es por esas ansias desesperadas que uno quiere de criar canarios. Pero se les olvida lo que venimos hablando desde hace ya aproximadamente tres años. Para criar canarios, la principal base se resume en dos P, paciencia y perseverancia. Muy buenas tardes. Fogao Centro de Adiestramiento y Psicología Canina les invita a participar del curso Adiestrador y Terapeuta del Comportamiento Canino, que se celebrará el próximo 25 de abril en la Universidad Interamericana de Neredia. Tiene una duración de tres meses y está dirigido al público en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!